El verso número 1 Vamos a leer el verso número 1, por favor. San Lucas, capítulo 16, verso 1. Vamos al verso 1, porque yo iba a leer el 8, pero para que entendamos el contexto de lo que hoy quiero transmitir. Pastor Máximo, Marquito, para mí siempre va a ser Marquito, ya tiene como 80 años. Igual que a mí me dicen Carlito, acá tengo mis primas, que son más grandes que yo de edad, y me dicen Carlito. Ya no me cocino de un sol de árbol, hay que ponerme remojo ya. No, y los pastores de la ciudad me dicen Carlito, Carlito, porque me quedó Carlito hace tantos años. Era uno de los más jóvenes. Dijo Jesús a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, un especialista en finanza, un economista. Y a este le pasó lo de debido. Pobre debido, le pegan de todos lados. Dijo uno, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, hoy estaría mejor. Porque ella me decía, hijo, pórtese como es debido. Nadie es culpable al que se demuestre lo contrario. Merece un justo juicio. A veces somos propensos a condenar. Hay un juez que no ha hecho renunciar, lo fue, porque es corrupto. No, 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 tenemos que creer en la justicia. Yo necesito creer. Creer en que la justicia, que está administrado por hombres, pueden tener errores. Pero tenemos que aprender también a creer, a creer. Que es lo que nos falta. Estamos muy descreídos y eso hace que vivamos un estado de ebullición, de broncas continuas. Cuando yo prediqué, se ahonda la brecha, ¿se acuerda? La grieta que predica, ¿no? Tenemos que aprender a creer. Dice, y este fue acusado ante el dueño de los bienes como disipador, o sea, un mal administrador. Por alguna razón, o porque era un tránsfuga o porque era un hombre inepto. Inepto no era por lo que vamos a aprender ahora. Y que esto tiene que ver, cómo nosotros movernos en las tinieblas para triunfar en la luz. Son consejos prácticos y elegí este capítulo porque es uno de los más controversiales de la Biblia. Es muy controversial. Pero déjeme explicarle. Dice así. Disipador de sus bienes. Verso 2. Entonces, el hombre rico llama a su administrador y dice, escucho, he leído las noticias y la competencia te acusa de que las cosas no están bien. A ver, da cuenta. Rendime cuenta. Tráeme los balances. Porque desde ahora ya no podrá ser más mi mayordomo. El 3. Entonces, el mayordomo piensa y dice, ¿y ahora qué hago? Estas manitos nunca tocaron una pala. No saben lo que es una asada. No tengo un callo. Miren las uñas, el manicure, miren cómo están culpidas las uñas. Jamás, siempre frente a la computadora, preparando los balances. ¿Qué haré si me quitan la mayordomía? ¿Cabar? Sí podía. Pero una cosa es estar detrás de un escritorio. Y otra cosa es cavar. Y otra cosa es en el sol ardiente del mediodía. Trae con la pala. O en el invierno crudo. Cavar no puedo. ¿Cómo no puede? Sí podía. Lo que pasa es que él no se sentía apto para eso. Se sentía indefensa. Y dijo, y mendigar tampoco. Me da vergüenza. Yo soy un hombre acostumbrado a vivir en la abundancia. Yo tengo mi chequera, mi tarjeta de crédito. ¿Cómo ahora? Yo voy a empezar de nuevo, de cero. Me da vergüenza ir a pedir crédito, ir a pedir fiado para poner en marcha un proyecto productivo. No puedo, voy a pasar por un mendigo y me da vergüenza el verso 4. Ah, ya sé lo que haré. Cuando se me quite la mayordomía, que me despojen de mi autoridad. Dice, me reciban en sus casas, el 5. Y llamando a cada uno de los deudores. Escuche. Toma el teléfono y comienza a llamar a los deudores. Y le dice al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo, le debo 100 barriles de aceite. Ajá. Bueno, hace una cosa. Toma tu cuenta, siéntate pronto, altera los balances, altera el informe. Dice, y escribí 50. Pone que debes 50. Total, él no sabe nada, lo sé yo eso. Y esto queda acá entre nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Después le dijo otro, y tú, ¿y vos cuánto debes? Le dijo, 100 medidas de trigo. Bueno, le dice, toma en tu cuenta, escribí 80. O sea, el tipo se queda con 50 más 30. Y dice que el amo, cuando se entera y se da cuenta, dice, lo alaba el mayordomo malo. Lo alaba. Esto es muy controversial. Jesús lo está poniendo de ejemplo a esto. Le está enseñando a su discípulo. Y dice que el dueño del negocio alaba al mayordomo infiel. Por una razón. Le dijo, porque ha actuado sagazmente. La palabra sagaz, para nosotros, tiene un cariz, un tranto, que va al borde de lo legal y de lo ilegal. De un taimado, de un bandido. De un sagaz, contrariamente a lo que pensamos. Cuando usted entra al diccionario, al diccionario de la lengua española, dice, sagaz es el que tiene facilidad y sabiduría para comprender las cosas y de percibir con claridad. Eso es una persona sagaz. Dice, porque los hijos de este siglo, es decir, los que actúan en este sistema, son más sagaces que los hijos de la luz en el trato, en la convivencia, en la forma de comportarse, son más sagaces los hijos de las tinieblas o los hijos de este siglo que los hijos de la luz en lo que respecta al trato con su semejanza. No es que el Señor está avalando al deshonesto. No es que está poniendo un ejemplo. Viene, tú también puedes ser tránsfuga. No, 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 no. Lo que aquí nos está enseñando claramente la Biblia es decir, que hay gente que piensa en su futuro y aunque es hijo de las tinieblas, es hijo de este siglo, de este sistema imperante hoy en el mundo, piensa en el futuro, cómo vivir mejor. Y dice que los hijos de la luz no piensan así. Y esto me retotrae a mí a que tengo que ministrar. Yo trabajo con gente, vivo con la gente, como con la gente, le dedico tiempo a la gente. Es más, mi teléfono está abierto para el que necesite y les pido, por favor, esto sí va en forma de tirón de oreja, de reprimenda, sean ubicados. Me llaman ahora inoportuna y a veces por tontera, por cosas sin sentido, ameritaría si es un caso grave, porque yo no puedo negar el teléfono y tengo un defecto. Por un alto sentido de la responsabilidad, no lo apago al teléfono. Y hay gente que amerita que hable ciertas cosas y no me consulte por mensajes, porque no voy a contestar más a raíz de un caso que me pasó anoche. Contesto por educación, pero fui bien cortante. Entonces, yo no le niego el teléfono a nadie, ese teléfono lo paga la iglesia. Y yo quiero que usted sepa que por un sentido de responsabilidad, no lo pago yo, yo no podría ocultar eso y no decirlo, pero mi teléfono está en servicio de la gente. Pero acá, y esto me trae que los hijos de la luz no saben vivir en este mundo. Son gente santa, gloria a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y está bien, pero veo que los hijos de este siglo prosperan y los hijos de la luz no. Porque ellos piensan en el futuro. Claro, lo hacen con términos y en situaciones deshonestos, de sinvergüenza, de tránsfuga, pero piensan en el mañana y los hijos de la luz no. Él dijo, yo no sé cabar, sé cabar, cabar cualquiera, lo que es que te le gana, es ponerle ganas. Empezar de nuevo a esta altura el partido me da vergüenza. Mire, si yo tuviera 20 años nuevo, mamá mía, no cometería mucho los errores que cometí en mi juventud. Por eso le enseñamos a los jóvenes, por eso le enseñamos de los pre-adolescentes, de adolescentes, que estudien. Ayer me llevo una grata sorpresa, una señora de 60 años a punto de terminar su secundario. Sus hijos son profesionales, su esposo es profesional, muy reconocido en la nación y ella se quedó por criar a sus hijos, por atender la casa, cosa que me parece magnífica, pero ahora que se le murió la mamá, que era uno de los conflictos que tenía, porque atendía a su madre también, dijo, ahora qué hago, ahora voy a estudiar, voy a recuperar el tiempo, lo que tenía que haber invertido. Hermano, y saca notas brillantes a los 60 años, tiene que volver a estudiar matemáticas y está terminando su secundario. Cuando usted más armas tiene en la vida, mejor le va a ir en la luz. Tiene que aprender esto, bendito sea el nombre del Señor, a no conformarnos en lo que tenemos. Mire, si aquí están hablando del trato con su semejante, les enseñamos a los jóvenes, especialmente en los encuentros, en los retiros, que siempre traten de sacar las mejores notas, que lleguen temprano, yo he trabajado bajo patrón, no me vengan con la historia del chico pobre, yo a los 12 años era ayudante de un plomero, 12 años, cuando los pibes usaban pantalones cortos. El plomero se llamaba Don Vega, vivía en la calle Juan Díaz de Solís, Esquina de la Valleja, un dato imposible. Él se iba en su bicicleta y yo en mi bicicleta atrás. Barrio Marqués de Sobremonte, se estaba urbanizando lo que es actualmente el barrio Marqués de Sobremonte. ¿Y cuál es la tarea que me daba Don Vega? Una masa grande, un cortafierro y tenía que cavar zanja. Y como era chiquito, el Señor no fue muy generoso conmigo y está bien que así sea porque era muy peleador de chico. Así me cascaban también, pero me gustaba pelea. Y tenía la masa y me golpeaba y se me rebalaba y me lastimaba los dedos en pleno invierno, pantalón corto, media tres cuartos hasta la rodilla y papeles de diario en las zapatillas para combatir el frío. Así que no me vengan con la historia del pibe pobre. A mí no me da vergüenza cavar pozo y no me daría vergüenza empezar de nuevo. Es más, tengo el proyecto de que un día que esté en el colegio, dentro de poco, poder alisar donde va a ir el templo y meterme una carpa los días domingos e irme con diez personas de acá que me ayuden y va a estar prohibido entrar gente en la iglesia y empezar de nuevo. A mí no me da vergüenza como le daba vergüenza a este hombre porque yo sé actuar en las tinieblas para triunfar en la luz. Yo no necesito ser un sinvergüenza, un vividor, un mentiroso, alterar balance. Gloria a Dios porque el Señor me dijo que en el trato con los semejantes yo tengo que ser sabio y yo sé sacar lo mejor de la gente. El día jueves el día jueves tuvimos el aniversario de la radio. Chicos jovencitos dirigieron acá y hay gente que les molestó que tuvieran esos chicos. Porque bueno, son chicos. Pero cómo, usted pastor que es el fundador, su mujer y esto y lo otro y a ustedes le dan participación. Lo que para uno fue vergüenza, para mí fue una gran satisfacción porque esos chicos hoy que te hablan tres idiomas, terminaron su universidad, los saqué de la calle sin padre, sin madre. Hoy esos chicos andarían con una pistola apretando gente, drogadictos, matando a otros semejantes. Aleluya. Hoy tienen herramientas para triunfar en la luz, en el trato con sus semejantes. lo que la gente no lo sabe. El que no tiene cabeza no lo entiende. Dele fuerte ese aplauso a Dios. No lo entiende y no tiene por qué entenderlo. Yo agradezco, valoro, valoro profundamente a los que me estimulan y me reconocen, me hacen muy bien, a mi ego le hacen bien. ¿Te crees que a mí no me gusta que me digan esas cosas? Prefiero eso, este desgraciado se me arruinan. Prefiero eso. Ahora, si eso va a ser la motivación de mi vida, estoy para abajo. Estoy para abajo. Aleluya. A muchos de los que están en la radio no sabían hablar. Hoy son locutores en Radio Mitre, Canal 10, dirigen programas y yo los veo por la tele. Digo, si este tipo y esta otra, pues lo digo para mi adentro, no sé si lo digo porque queda feo decir tipo, otra, pero sí lo pienso. No sabían hablar. No sabían hablar. Y hoy los veo a ustedes. Yo digo, pero mirá el culo. Digo, mirá este. Eso le gusta, no se ríen. Se me escapó, se me escapó. No lo digo nunca. Aleluya. Porque hay que saber triunfar en la vida, en el trato con los semejantes. Nos quedamos buenos, somos buenos, pero buenos para qué. Yo quiero que usted sea bueno para algo, no importa la edad que tiene. Hoy le quiero mojar la oreja y decir que usted tiene potencial de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que usted puede cambiar la historia. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Usted puede transformar su familia. Sí, 60, 70 años, no me importa la edad que tenga. Aleluya. En el entremes, entre la primera parte del show que llevo a los nietos a ver a Disney, a hacer un par para la pista y la gente va a comprar, va al baño y una de mis hijas me acompañó para si las nenas querían ir al baño yo me encargaba de los varones y los llevo al baño y íbamos pasando y había una señora grande hace años y se ve que eran las nietas con un montón de chiquitas y yo quería pasar y dice la señora, dejen pasar al abuelo. La primera vez que me lo dice en la vida. La miré y le dije, ¡Chuy! La primera vez que me pasa, ¡ay, qué broncón! Si hubiera sido una chica linda, bueno, ahí pase, un joven, pero una peor que yo, achacada. Son más sagaces, más sabios, más sabios, más sabios en el trato con su semejanza y vamos a ir a las cosas prácticas. Por favor, Isaías capítulo 40, que yo expliqué el domingo pasado que esta, la interpretación correcta del futuro glorioso de Sion que es relacionado a Jerusalén en el antiguo pacto y por qué lo empleamos hoy porque nosotros somos el nuevo Israel lo que éramos silvestre, olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo verdadero. Bueno, le expliqué el domingo pasado, no lo voy a explicar de vuelta. Esto es una promesa para Israel pero es nuestra hoy y va a entender por qué. Isaías capítulo cuarenta, no, sesenta. ¿Por qué me han puesto cuarenta? Me equivoqué, ¿no? Sesenta uno, sesenta uno, levántate, levántate y resplandece porque ha venido hoy tu luz. Levántate. Lo primero que tenemos que hacer para destacarlo en el trato con nuestros semejantes, levantarnos, levántate, levántate. Aleluya. Si no cambia nuestra posición jamás cambiará nuestra situación. Hay que cambiar de posición. Levantarse no es solamente que está sentado y se levante, el que está postrado, el que ha perdido la esperanza, ese era Israel. Por eso el subtítulo de su Biblia dice futuro glorioso de Sion. Estaban postrados, habían sido encarcelados, les cercenaron su derecho de triunfar en la vida, los llevaron esclavos, pero de allí, de esa situación, Dios le dice cambia tu posición y cambiará tu situación hasta cuando vamos a estar postrados cuando los hijos de este siglo, los hijos de las tinieblas se desarrollan con mayor sabiduría que nosotros. No puede ser. Vamos a cambiar la historia. Usted merece vivir mejor. Dios lo ha hecho para que viva mejor, no para que viva endeudado, para que viva frustrado. Si usted no tuvo la chance de siendo jovencita, jovencito, de que lo educara, que le dieran un buen ejemplo, hoy usted lo puede cambiar. Usted puede desarrollar ese negocio que siempre quiso tener. Usted puede lograr lo que añoró durante muchos años. Si hoy se levanta con fe, sacude las frustraciones del hoy, su mañana se verá coronado de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Salud, bendición y prosperidad habrá en esta mañana para despertar conciencia y actuar sagazmente. Levantarse es tomar una decisión. Decide por ti mismo que no decidan otros. Aleluya. Ese es el mal que hoy adolecemos, deciden por nosotros. Cuando nos pone a decidir nosotros, bendito sea en nombre del Señor. venimos luchando hace muy muchos años por una ley de personería religiosa. Quiero que sepas que nosotros como cristianos evangélicos tenemos el mismo estatus de un club de bocha. No tenemos personería religiosa. Ejemplo, fui invitado a un casamiento en España, el muchacho quería que yo estuviera presente por alguna razón. Bueno, pero quien realmente lo casó fue el pastor español. ¿Sabe por qué? Porque el pastor casa. Acá no casamos nosotros. Acá bendecimos que dos cosas totalmente diferentes. Acá el que te case es juez. El pastor en España actúa de juez y de ministro religioso. Yo veía que tenía una mesita al lado y llenaba el hombre con los documentos de los chicos que se casaban y esto y y él ofició la ceremonia porque él tiene una autoridad delegada por el Estado español. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Acá nosotros no casamos porque no tenemos personería religiosa. Solamente la iglesia apostólica y romana es la que tiene. Es conocida hasta el año 94 era la religión oficial. le debemos una al turco. ¿Quién era el presidente del 94? Él sacó eso y nosotros le exigíamos la personidad religiosa y que el sostén de la iglesia cualquiera fuera el nombre que cada iglesia se solventara los gastos así como hace la iglesia evangélica. Los otros cuestan millones de dólares. Ejemplo hay que reparar la catedral lo paga usted. Mire yo no tengo problema con eso es patrimonio cultural. Yo quiero una catedral que sea católica pero hermosa yo no tengo problema con eso no soy un fanático religioso porque son patrimonios culturales. El problema es que lo pagamos con nuestros impuestos las reparaciones porque no nos dan a nosotros unos pesos para poner un metro de porcelanato porque no corresponde porque hay que estar bien definido el rol del estado y el rol de la iglesia no tienen nada que ver por eso después vienen los actos de corrupción porque son deudores los unos al otro me está entendiendo conmigo yo tengo que aprender de los hijos de este siglo no ser un bandido no ser un sinvergüenza empezar en mi futuro yo quiero que mis nietos sus nietos ya que yo no lo tuve tengan ellos que los futuros pastores que tengamos nosotros sean ministros ordenados pastores con personería religiosa gracias a dios está en este momento en el congreso de la nación el presidente actual dio cabida y pasó ya tiene media sanción lo que nos están objetando quienes son los L como es lesbiana LTV no sé cuánto JKP todo eso lesbiana transexual bueno todo esa legión ¿cómo? LGBT LGBT que me hacía C.A.T. Club Atlético Taller no, no no son de mi agrado pero no es para tanto escuche 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 ustedes dicen ¿qué tiene que ver para estar tiene que ver mucho? es el futuro de tus hijos el señor viene el señor viene esa fue la excusa piadosa de la iglesia yo creo que el señor viene no sabemos ni el día ni la hora no sabemos ni el día ni la hora el señor viene corporativamente no sabemos ni el día ni la hora tampoco individualmente pero hoy bastaría un simple un simple ataque el corazón muero acá uy el pastor mira y llorara al otro día nadie más se acuerda lo único que quedan con nosotros son nuestras obras gloria a Dios si hoy hablamos de David hablamos de Pablo hablamos de esas mujeres extraordinarias de la Biblia de una María de una Esther si hablamos es porque las obras siguen vigentes aleluya entonces es importante como nosotros aprendemos a actuar y yo quiero que estos pastores jóvenes y los que van a ser pastores tengan ellos la personería religiosa nos evitaríamos de muchas cosas de muchas cosas cuando vieron la movida de dinero nos cayeron y está bien me parece bien que haya control quién necesita con la vida por qué mueven pues todo por el bancarizado con cheques se paga para ser claro para tener transparencia se paga y nos cayó y usted le tiene que explicar de diezmo no tiene ni idea de lo que es diezmo le llevamos como 15 cajas con sobre diezmo yo todos mis diezmos yo los pongo acá con nombre apellido y pongo primer diezmo de julio segundo diezmo de julio hasta lo que sea de mi entrada usted me entiende y todo eso por no ser una personería religiosa como si son fundación porque ¿dónde sacan el dinero? lo que te pregunto es que nosotros no somos fundación somos fundación iglesia evangélica cristiana una cita con la vida fichero de culto personería religiosa ¿cómo es? de justicia ¿cómo es? jurídica todo lo que quieran usted me entiende y usted tiene que explicar de los diezmos de la ofrenda que son cosas íntimas que averigüen todo lo que quieran averiguar no tenemos nada pero eso pasó porque no tuvimos nuestros padres en la fe que previeron eso la contabilidad que nosotros teníamos cuando estábamos edificando Arguello teníamos un tesorero que era comisario mayor José Batiste la partió con el señor y él llevaba muy bien en un cuaderno se labró un acta esos cuadernos con espirales se labró un acta y bueno firmamos no sé siete o ocho cuántos folios tenían y ahí poníamos todo casero era todo casero hoy acá no puede ser y esto no es nada esto no puede ser casero eso nos demanda tener los contadores que tenemos internos y un estudio de contadores especializado en fundaciones en en eso tributario y a mí me vienen y me hablan de eso a mí dame un púlpito dame el micrófono que yo funciono ahí a mí dame un púlpito a mí dame dos o tres personas un púlpito y un micrófono y yo ahí ahí me sé mover para mí ahí soy sagaz yo sé moverme pero no me pida otra cosa yo tengo que rodearme de gente que sepa usted me entiende eso lo tiene que llevar un ingeniero un arquitecto y el ingeniero que va llevando esa obra tiene más de cuatro millones de metros cuadrados construidos algo tiene que saber por inútil que sea algo tiene que saber no es buen tipo y yo si predico acá por torpe que sea algo tengo que conocer no puede ser porque dice San Mateo en el libro de Génesis no, 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 no o Génesis o Mateo entonces usted tiene que aprender a triunfar en la vida a cambiar lo que tú vas haciendo hasta hoy deje de manejarse con un cuadernito ya marca lancero ¿todavía hay siete lanceros? ¿está todavía? en mi época era lancero eran de doce hojas ¿ah? ¿qué marca son los cuadernos hoy? de gloria bueno tenía que llamarse gloria así que aprenda a decidir por usted mismo bendito sea el nombre del Señor la tercera cosa no puede haber resultados diferentes si no tomamos decisiones diferentes no puede haber resultados diferentes si no tomamos decisiones diferentes si vamos a estar siempre haciendo lo mismo siempre haciendo lo mismo usted va a ver siempre usted va a encontrar algo nuevo aunque sea una bandera aunque sea algo algo, algo, algo porque eso es renovarse es tomar decisiones aleluya yo entro a mi casa hay unos sillones blancos que los tengo no es la hora de cambiar porque yo voy a cambiar si cuando llegan las hordas el día sábado entre siete y un año y pico saltan arriba los sillones y hacen caminitos ay lo veo ahí bueno que todo el amor por los nietos me voy que estar limpiando y los quiero cambiar no los voy a cambiar todavía siempre estoy haciendo cambiando cosas tengo el asador le hice una tapa y como como si acá porque no se me vaya el calor no me entre humo siempre haga algo diferente no tengo plata este tampoco tenía plata ¿se acuerdan lo que hizo el tipo? che vos le decís le pones 50 y dame 50 claro estamos arreglados porque a mi me da vergüenza cabas no sé cabas y anda empezando de vuelta ahora pidiendo crédito me da vergüenza y dijo Jesús los hijos de este siglo son más inteligentes son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con su semejante Job capítulo 22 por favor Job capítulo 22 rápido Job capítulo 22 no vamos a ver más arriba más arriba el 16 por ahí no el 18 19 pues lo sé de memoria bueno no 20 21 21 acá está toma ahora la ley de su boca la ley de Dios de su boca y pon sus palabras en tu corazón esto es tremendo esto es tremendo porque en el corazón porque de la abundancia y el corazón habla la boca tome la palabra de Dios hoy tome esta palabra que usted va a ser sagaz no va a ser tránsfuga no va a ser bandido porque eso no agrada a Dios sin santidad a nadie verá el Señor lo que usted va a adquirir aquí en los próximos domingos va a aprender a desempeñarse eficazmente en el trato con los semejantes bendito sea el nombre del Señor tome la palabra de la boca de Dios póngala en su corazón y como de la abundancia y corazón en la boca usted va a hablar lo que Dios quiere que habla y si usted habla lo que Dios quiere mire no hay negocio que no se le allane no hay deuda que no pueda ser pagada aleluya no hay enemigo que no se caiga a sus pies bendito sea el nombre del Señor guarde la palabra en el corazón confiese la palabra confiese que usted mañana será un victorioso aleluya será un triunfador que van a aprender de usted que usted aprendió muchas veces en tinieblas pero ahora está en la luz aleluya y usted resplandece oh gloria sea el nombre del Señor Jesucristo verso 23 por favor verso 23 mire si te volvieres al omnipotente serás edificado ve por qué le falta edificación a muchos cristianos porque no se vuelven a Dios se vuelven a las artimañas de este siglo no se vuelven a Dios si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu casa la aflicción no puede ser que en casa de cristianos hay aflicciones continuas todo el día claro que hay un tiempo malo dice la Biblia estad firme porque acabado el tiempo malo podáis permanecer muchas son las aflicciones de justo más de todas ellas la libera Jehová no puede andar toda la vida usted lamentándose yo lo encuentro cristiano gente buena y eso es lo que me duele que son gente buena son gente piadosa no son adúlteros no son fornicarios sin embargo no alejaron de su casa la aflicción ¿sabe por qué? porque no han sido edificados en la fe ¿y por qué no fueron edificados en la fe? porque no se volvieron a los impotentes a lo que Dios quiere que usted haga aquí en la tierra bendito sea en nombre de Dios basta de limitaciones basta de circunstancias que lo amargan que lo hacen estar triste bendito sea en nombre usted no cree que yo usted cree que yo todo el día estoy alegre estoy contento yo esta mañana les confesé era una mañana para no venir yo estuve muy tentado a decir mire que alguien predique pero necesito quedarme en casa no me sentía bien y la causa de que está el muchacho sentado aquí este joven siervo de Dios que Dios está levantando poderosamente ¿saben por qué? es porque si yo flaqueaba él ya estaba que yo iba a predicar y él iba a tomar la predicación por eso lo senté aquí aleluya pero no me dejé ganar por la adversidad no vine acá ay hermano soy una piltrafa humana yo muchas veces he subido aquí con el corazón desgarrado por el dolor por la indiferencia por la crítica pero me hice fuerte en Dios bendito sea Dios no voy a permitir que nadie decida por mí yo decido por mí porque me he vuelto a Dios soy edificado en la fe aleluya y alejo de mi casa la aflicción no voy a permitir que la aflicción haga morada en mi casa en mi casa mora el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida vamos a usted también esa palabra es para usted 24 tendrás más oro que tierra abraza que está al lado el pastor va a necesitar en los próximos días de vos hay que pagar el encofrado hay que hacer el primer piso segundo piso este sabe a donde apunta no es un improvisado sabe el trato con el semejante te está enseñando para que tengas oro y saqué la tapita el dedal del delantal la tapita de coca que está en tu bolsillo el papelito que tenés sacalo no plata oro oro dice la vida tendrás más oro más oro que tierra más oro que tierra váyase de vacaciones 15 días cierre su casa herméticamente ponga ¿cómo se llaman las ventanas? no, no, no para que no entre la tierra burlete ponga burlete déjelo lo más herméticamente posible váyase 15 días usted vuelve después de 15 días abre las ventanas sube la ventana abre todo y usted va a ver que pasa el dedo por el mueble y hay tierra dígame por dónde por dónde entra la tierra nadie tiene explicación todavía yo le voy a decir algo en esta mañana te van a querer poner burlete en las puertas de tu vida aleluya para frenar la bendición pero así como nadie detiene la tierra nadie detendrá el oro a favor de tu vida aleluya gloria a Dios piedras preciosas piedras preciosas oro en abundancia tendrás para vivir con dignidad dele fuerte ese aplauso a Dios en verano te irás a los mejores lugares de vacaciones te lo estoy diciendo en el invierno vamos 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 comerás en los mejores restaurantes vamos dele fuerte ese aplauso a Dios porque sabrás actuar en el trato con los semejantes suene suene ese shofar suene suene fuerte 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 aleluya gloria a Dios el 25 el todopoderoso será tu defensa tendrás plata en abundancia aleluya tendrás plata en abundancia porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro siga orarás a él y él te orirá y tú pagarás tus votos tus diezmos tus ofrendas tus primicias paga tu voto dice cuando vayas a la casa de Dios no te apresures a hacer voto a la ligera porque más bienaventurado dice la palabra más vale no prometer que prometer y no cumplir dice pagarás tus votos pagarás tus votos aleluya pero acá viene la palabra clave te determinarás a sí mismo una cosa aleluya y tendrás éxito diga conmigo me voy a determinar algo hoy hoy determino algo y me va a ser firme voy a tener resultado diga voy a tener resultado voy a tener resultados aleluya voy a tener resultados me será firme diga me será firme hoy me determino a cambiar en mi vida hoy me determino bendito sea el nombre del señor jesucristo aleluya aleluya y después que tú te determines dice y luz resplandecerá en tu camino y acá dejo y aquí termino dios bendiga dios bendiga a los que vienen oh gloria a dios sellando la palabra dios le bendiga yo nunca le pedí esto ni nunca les enseñé esto pero usted si siente en su corazón hágalo bendito sea el nombre de dios hágalo oh gloria a dios incline su rostro por favor voy a concluir aquí próximo domingo seguimos viene la parte más rica la parte más rica solamente hemos comido la entrada aleluya solamente un bitelton con un salamito de la colonia y unas aceitunitas aleluya solamente un gancia para los mundanos que toman yo tomo agua no más aleluya 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 gloria a dios escuche bien escuche bien este es solamente la entrada viene el plato fuerte viene el plato fuerte el próximo domingo si incline su rostro incline su rostro dios está aquí dios está aquí gloria a dios sagaz en el trato con su semejante aleluya gracias padre te damos en esta mañana te doy gracias por este pueblo hermoso precioso hombres mujeres jóvenes presentes señor que tú les bendiga si hay algún enfermo con traumas del ayer claro hay gente que lo han traumado en el ayer aleluya un padre abusivo una madre abusiva aleluya hay cosas del ayer que nos marcaron para mal así como un pastor te puede marcar para bien hay pastores que te han marcado para mal le han echado la culpa a tus infortunios de que culpa tuya porque te fuiste porque el otro mentira manipuladores y han marcado tu vida acá nunca se va a manipular a nadie las puertas están abiertas para entrar y salir cuando usted lo desee yo lo que pretendo en estos días y darte las herramientas aleluya esas herramientas que se aprenden en las tinieblas en este siglo para triunfar en la luz y obrar y obrar diferente con patrones de vida diferentes nosotros no somos los que mentimos de los que alteramos balances como hizo el siervo infiel aleluya el mayordomo infiel nosotros no alteramos balance aprendemos aprendemos a orar con las armas de la luz porque en las tinieblas en la desesperación el próximo domingo te voy a hablar de tinieblas y de oscuridad dos cosas diferentes dos cosas diferentes allí será el llanto y el crujero de dientes las tinieblas tinieblas tenebrosas cubrieron el calvario un centurión romano tembló cuando las tinieblas cubrieron el calvario tinieblas con presencia de la lumbrera mayor del sol uff que terrible eso es tinieblas oscuridad es cuando se fue la lumbrera mayor y amanece la lumbrera menor pero las nubes los nubarrones de la vida los cures el próximo domingo aleluya y amanece y amanece Gracias por ver el video